Miren el palito de guayaba, está pequeño todavía. Aquí están estos palos de chile. ¿A dónde hay palos de chile? Mira, pero es una mata de yuca, te nació. No, aquí están los demás. Está el palito de chile, dice, pero... Se ve algo desnutrido el palo de chile. Ay, ¿para qué lo pijoles? Aquí hay palos de aguacate, pero están pichones, están tiernos, están... Están piñas. Ajá. Ya destapala con la mano. Esta es la piña. Para que se puedan ver. Esta es piña. Esta es piña. Está chiquitita, miren, aquí está. Vamos a limpiarla un poco, ahí. Está pequeñita. Ahí está esa otra piñita, te la han doblado. Esta es la mata de frijoles. Mata de frijoles, ahí está otra piña a la pala, aquí está otra piña, varias matas de piña, vos. Sí, aquí está otra. ¿Ves? Aquí va el surco de piña, ve. Aquí están las matas de yuca, miren, qué bonita. Allá está la otra piña. Estas sí están verdecitas, las matas de yuca. Aquí está la otra piña, a ver. Vamos a enfocar a Celina que va para caminando y todo eso tenemos que caminar. No, aquí, hasta aquí llego yo. Hasta allí llegar. Sí, hasta allí, ve. Hasta allí está en la huerta. Esta es otra piña. Aquí está otra piña, dice, tan pequeñita. Aquí tiene otra matita de frijoles. Ahí están las huertas, miren. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿Es gatita o ardillita? Es gatita. Ah, acaba de nacer. Mire, pues, y usted es el que le, disculpe que le pregunte, usted es el que le heredó a Celina. Sí, más o menos como media manzana. Ah, de veras, mira, qué bendición de Celina que le heredó allí. Nada más que no es un solo cuerpo, sino que son pedazos así, ¿verdad? Ajá, pero lo importante es que son pedazos. Vamos a ir allá arriba. Sí, ya fuimos ahí. Hoy vamos para allá arriba. A ver. Aquí vamos caminando. Aquí están estas llantitas para caminar. Ya Blanquita va un poco cansadita. Porque está. ¿Pueden hacer ejercicio? Ya hace falta. Aquí está el palo de aguacate. Ahí tenemos el otro palo de aguacate. Mira cómo está. Está. Miren, ahí están los aguacates, ve. Son bonitos. Los vemos alcanzamos. Ya lo vamos a cortar ya esto. Ahí están los aguacates. Ahí va caminando. Aquí podemos visualizar la parte de, creo que es el centro. Miren, desde lo alto se ve allá un edificio. Se ve bonito. Bonito panorama. Miren ese gran árbol grande que está ahí. Se ve algo empañado porque está nublado como que va a llover. Seguimos, continuamos. Que allá va Celina con el tío. Ya llegamos al plan, más o menos. Este es el terreno del tío. Toda esta planada donde siembra maíz en solo vez. Aquí están otras grandes matas de piña. Aquí venga, por arriba. Ah, por arriba. Aquí podemos ver que es la yuca que vino a sembrar la Celina. Miren. Aquí hay otras matas más chulas. Miren qué hermosas. Bien grandes. Aquí están las matas de yuca. Ahí están las otras matitas de yuca. Donde vino a sembrar Celina. Para que vean que esto es una realidad. El terreno y la siembra que ha hecho Celina. Miren. Qué hermoso, qué bello. Hermosa. Miren, vamos a comer yuca. Sancochadas, fritas. De todas formas se pueden hacer las yucas. Allá hay más a lo lejos. Son separaditas, pero están deliciosas. Aquí podemos ver un vecino que viene de trabajar. Miren. Ahí viene con su bordoncito, sus botas de hule. Hola, don. ¿Cuántos años tiene usted? Disculpe. A 39. Eso. ¿Y viene de trabajar? Sí. ¿El que está cultivando ahorita? La milpa. Ah, la milpa. Miren, a sus 79 años y él trabaja en el campo todavía. Ahí viene con su bordoncito, sus botas de hule. Y es un hombre emprendedor, muy trabajador. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuántos años tiene de trabajar en la tierra? Hace 20 años. Hace 20 años trabaja en la tierra. Hace buenas milpa. Sí. Aquí ya voy a trabajar poco. Mire, pues, ¿y vive aquí cerca o le queda lejito? Sí, va a Santa Marta. Ah, ¿se va en bus? No, a pie. ¿A pie? Y aguanta caminar a pie. Sí, a pie me ven. Mire, qué bonito, pues. No padece de ninguna enfermedad. El cansancio, además. Ah, el cansancio. Pues tiene que andar agüita y caminar despacito. Sí, así. Ajá. Qué bueno, lo felicito por ser un buen trabajador. Gracias. Unmercindo Romero. Disculpe su nombre, don... Unmercindo Romero. ¿Cómo? Unmercindo Romero. Unmercindo Romero, eso. Aquí tenemos a don Unmercindo, que es un gran trabajador. Lo felicito, don Unmercindo. Bendiciones. ¿Y tiene familia o vive solito? Tengo familia, pero estamos arrimados realmente. Ah, vaya. ¿Ya tiene hijos todavía? No. No, ya no. Ah, vaya, pues. Los felicito por ser un buen trabajador en la tierra. Gracias. Al rato vamos a venir aquí a cortar el lote de Sumilpa. Ay, qué bonito. Ajá. Qué bueno. Gracias, don Unmercindo. Bendiciones. Cuando quieran ir, se dirán las champas arriba. Ah, sí. Ahí lo fácil. Vaya, pues sí, estamos invitados a sus champitas. Está bonito, ahí arriba. Vaya, íbamos a ir a sus champitas. Gracias por la invitación, don Unmercindo, dijo. Bueno. Ajá. Como el 20 de agosto, ya va a orejole. Ah, vaya. Vamos a venir a tres frijoles nuevos. Vaya, gracias, gracias por la invitación. Bendiciones. Aquí comienza el otro pedazo de terreno, porque dice el tío que le ha regalado por partes a Celina. Aquí comienza ya todo esto. Este pedazo de Selina es de la selina. Todo este pedazo es de la selina también. Aquí, en la línea de pitos comienza, es para allá. Ah, desde la línea de pitos, desde el cerco de pitos, ese palo de laurel, para allá. Y también, eso hizo este en la divisoria del terreno para allá. Lo que está limpio, es lo que va a trabajar. Ah, qué bueno. Mira, limpio. Mira, este es donde voy a sembrar rábano. Ahí vas a sembrar rábano. Sí. Ah, qué bueno. Está allá, don. Ajá. Aquí está ya la semilla. Ahí tiene ya la semilla del rábano. Aquí está la semilla de pepino. La semilla de pepino también, qué bonito. Son eras las que se hacen. Aquí estamos agarrando agua para cuando... Y este terreno, ¿hasta dónde llega? Hasta allá donde está. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar, vale. Lo vamos a poner en pausa. Como pueden ver, aquí está el terreno limpio ya para que la alcaldesa pague sus trabajadores o ella venga a trabajar. ¿Cómo te sentís, Selena, de andar aquí mostrando el terreno a tus queridos suscriptores? Pues sí, de alegre, porque yo los traje aquí para que... Porque hay como hay miradores míos que hace poco vi un comentario que decían que era mentira. Pero hoy les dije hola a esa blanquita que vinieron para que tomara el video. ¡Valeo!